Una liga y no me puedes mirar ni sentarte en mi mesa. Es una batalla de gallos. No se puede sentar en mi mesa. En 11 años una liga. Lo miras así históricamente. No desde aquí. Así igual que te miraba yo a ti. A Messi no se le puede marcar. ¿Sabes por qué? No, no, no. Se marca solo. ¿Sabes por qué? Porque te mira desde aquí. No, 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 perdón. A ver, José, mírale. ¿Qué hay? Hay agujeros ahí. Antes no había. Esa es buena. Esa es buena. Antes había palomas arriba y ahora no hay. Hay topos. Y había cepet y ahora no hay.